Quiero agradecer y felicitar por este programa tan importante a las personas que organizaron el evento y las instituciones. Yo también soy, me quiero ubicar, yo creo que es algo muy positivo de esto, haciendo que las personas se han ubicado, no solamente en términos académicos, en términos de que las personas se están ubicando, desde qué lugar de enunciación hablamos. Me autodefino como un intelectual activista puertorriqueño y caribeño, también latino de los Estados Unidos. Dos de los libros que he publicado son sobre esa temática y lo menciono porque también es parte de mi activismo y de mi identidad afrascendiente y miembro de la articulación regional afrascendiente de América Latina y el Caribe, una red de organizaciones del movimiento social. Y en este año, aquí que viene voy a estar de profesor, visitante aquí en Pax. Quinto, yo le puse un nombre a la presentación que son claves para concebir y realizar ya lo que usted sabe es llegar a un proyecto de colonia de liberación. Son tres temas entrelazados, como de lo más general o de lo más particular pero entrelazados. El primero es el temático de la crisis civilizatoria, interculturalidad y Estado multinacional. El segundo es diálogo de saberes, justicia sistémica y educación. Y el tercero de la biodiversidad y webmínica y claves afrascendientes. Hace apenas dos semanas en el Coro Social Mundial, celebrado el Túnez, se definió una vez más el análisis de la condición actual de trameja como una crisis de la civilización occidental capitalista. Como una crisis en una forma y racionalidad de vida. Es decir, no simplemente una crisis económica, ni solamente una crisis del neoliberalismo y la emergencia de la llamada condición neoliberal, sino un malestar de fondo en todas las anécdotas de la civilización occidental capitalista que comenzó a dominar el pueblo terapia desde el siglo XVI. Por eso se habla de una crisis multipasética en sus dimensiones económicas, ecológicas, y se destaca el problema de cambio climático, de la crisis alimentaria, política, que incluye ser un problema de la civilidad de la civilización occidental, de la civilización occidental, que es una crisis ética y crisis epistémica. En este contexto, que denominamos como una coyuntura histórica mundial de crisis y movimientos de justicia sistémica, son una pluralidad de reclamos de justicia en lo que parafraseando el prioso, como es un guoso, llamamos esferas de justicia. Es así que hablamos de justicia social, justicia étnico-racial, justicia sexual, justicia ecológica y justicia sistémica. Estos reclamos de justicia sistémica evidencian la relación intrínseca entre las estructuras del poder y las estructuras del conocimiento. En palabras del colectivo colonialidad y colonialidad del propio fundador, diríamos que la correspondencia entre la colonialidad del poder y la colonialidad del saber, es decir, un componente clave de la crisis de la civilización occidental capitalista, es la fecha de hegemonía y legitimidad del mundo moderno, eurocéntrico, antropocéntrico, positivista, con sus lógicas normalistas, su sentido evolucionista y progresivista de la historia, su división del conocimiento de la ciencia y humanidad, de las estructuras de Stephen Snow, y su desvalorización y subalternización de otros saberes, de lo que, como abertura de Sosa Santos, llaman sociología de la ausencia, parábola de la producción activa de la ignorancia de la mayoría de los conocimientos que existen en el mundo, incluyendo saberes sistemáticos, como la astrología africana y la medicina china, lo que implica el imperativo de interculturalizar la ciencia misma. Hay dos implicaciones de esta dialectica de crisis civilización del movimiento antiosistémico, que quiero destacar en esta presentación. La primera es la efervescencia de lo que Cucó caracterizó como la exurrección de los saberes educados, que han contornado el conocimiento en un campo de luchas, en una esfera política fundamental. Desde la hora del movimiento de los 1960, sobre enreglamos de justicia epistémica, el debate del movimiento antiosistémico, indígena, de mujeres, LGBT, que tuvieron como resultado la organización de programas de estudios de negro, estudios de indígena, estudios de género, estudios de sexualidad en muchos universidades de los Estados Unidos. Sólo creo que yo somos producto de esa cruz, ¿no? La propuesta de la epistemología situada, que debe mucho al feminismo como una perspectiva política epistémica, es producto de esta cruz. Y aquí quiero hacer la necesidad de entender los llamados diálogos, de saberes, a luz de esta óptica política de la relación entre luchas históricas, movimientos y conocimiento. El otro punto que traigo a colación es la importancia de situar los procesos de refundación de patria grande, la región que llamamos América Latina y que el movimiento indígena renombró como Avialala, y las patrias chicas, los países, en relación a esta crisis que también ha implicado un desafío del Estado moderno y sus pretensiones de monopolio de la soberanía, la territorialidad y la identidad cultural. La emergencia de discursos de interculturalidad fue un intento de romper con la monocultura de lo nacional, a la vez que los reclamos de derechos colectivos y autogobierno de comunidades indígenas y comunidades rulares afrodescendientes, y sus autodefiniciones como pueblos, fracturaron el hiato que un Estado de nación, surgiendo así la propuesta del Estado plurinacional. Ahora bien, como sabemos y como hemos venido discutiendo en esta conferencia y en muchos otros foros, los significados y las implicaciones práctico-políticas de la interculturalidad y el Estado plurinacional es un tema espinoso, cuyas definiciones son y van a ser producto de procesos colectivos que envuelven luchas y negociaciones de poder. Antes de moverme al segundo punto, quiero hacer un par de acotaciones respecto a cómo entiendo interculturalidad y Estado plurinacional. La noción de interculturalidad significa un modo de caracterizar los procesos culturales si analizamos las culturas como cambiantes, heterogéneas, entrecruzadas por diferencias y siempre en relación con otras formaciones culturales. Es decir, las culturas siempre están inmersas en disputas de poder a su interior a la vez que se entrelazan de maneras diversas con otras. En este sentido, la interculturalidad es un concepto que reconoce y analiza el carácter heterogéneo, cambiante y relacional de los procesos culturales a través de sus distintos espacios, escenarios y escalas. En este sentido, la interculturalidad se puede entender como una perspectiva epistémica con grandes implicaciones políticas y pedagógicas. La interculturalidad en tanto principio ético-político implica el reconocimiento de la equidad cultural y la creación de un espacio público común que promueva el diálogo activo y la corrección de asimetrías en aras de la igualdad entre culturas. Es decir, una verdadera democracia intercultural como recurso fundamental para la democracia cultural, intercultural, democracia radical, como planteó ayer José Antonio Figueroa. Aquí la interculturalidad se convierte en un principio ético-político para combatir las pretensiones monoculturales del proyecto de Estado-Nación dirigido por las élites criollas blanco-mestizas, diversificar la constelación cultural que constituye los escenarios del país y promover horizontalidad en las relaciones entre culturas. De este modo, la interculturalidad ha llegado a ser una forma de hacer política donde se vincula la alteridad cultural con las desigualdades sociales, económicas y políticas y las diferencias étnico-raciales con las desigualdades de clase, género y sexualidad. Es decir, el principio de la interculturalidad se corresponde a la articulación de las múltiples mediaciones de poder, de clase, étnico-racial, de género, de generación, de sexualidad, que son fuentes en la constitución de espacios y formas culturales. Es así que la interculturalidad se refiere no solo a sujetos etnico-raciales, afrodescendientes e indígenas, como se tiende a ver, sino también a agrupaciones definidas por otros criterios de identidad como género, grupos de mujeres, generación, jóvenes, tercera edad, sexualidad, LGBT, lugar, tribus urbanas, estatus ciudadanos, inmigrantes, que sirven de base para la exclusión y por ende a movimientos sociales que realizan reclamos y escriben demandas etnico-raciales, económicas, feministas, sexuales, generacionales, epistémicas y estéticas, ecológicas, culturales, en fin. Como consecuencia, la interculturalidad en tanto principio y forma de hacer política implica una gestión constante y sonante para recrear lo público hacia una pluralidad inclusiva donde se respeten diferencias a la vez que se forjen espacios comunes de igualdad en la heterogeneidad. Por otro lado, la emergencia de discursos y políticas de interculturalidad en América Latina en los 1990 fue mayormente resultado de la nueva ola de movimientos sociales que trastocaron el orden de poder dominado por las dinámicas de la globalización neoliberal capitalista. Sin embargo, a la vez, en este contexto de ascenso y hegemonía de la globalización neoliberal capitalista, tanto los estados de corte neoliberal como el ensamblaje transnacional del capital transnacional y el imperio buscaron apropiarse del discurso de la interculturalidad creando lo que llamamos políticas de multiculturalismo neoliberal y políticas de interculturalidad oficial. El lenguaje del multiculturalismo y hasta de la interculturalidad se integraron a los discursos y programas de instituciones del capital transnacional como el Banco Mundial y del Estado Imperial como USAID generando políticas de diversidad cultural neoliberales que no cuestionan desigualdades de clase y género a la vez que reducen la interculturalidad a un tipo de reconocimiento cultural que mantiene intactas las opresiones étnico-raciales, económicas y políticas. Es decir, el multiculturalismo neoliberal se ha convertido en un dispositivo de poder del capital y el imperio. En contraste, el principio de la política que denominamos interculturalidad crítica decolonial se entiende y sirve como principio y estrategia de emancipación en búsqueda de un nuevo proyecto de sociedad que significamos con el concepto de buen vivir. Denominamos interculturalidad crítica decolonial a una perspectiva donde el reconocimiento de la heterogeneidad como hecho ontológico de la cultura y el carácter contestado y político de los procesos culturales sirva como principio tanto para elaborar la crítica de la dominación en sus múltiples aristas, la matriz moderna colonial que quizá nos llama colonialidad del poder como para proponer un proyecto de colonial deliberación. En este sentido, la interculturalidad es una perspectiva político-epistémica fundamental para reconfigurar los sistemas educativos que son componentes clave en los procesos de constitución social y cambio histórico. Para terminar esta parte, quiero presentar dos implicaciones de esta perspectiva crítica sobre la interculturalidad. Lo primero es resaltar que el principio ético-político y epistémico de la interculturalidad, de tal modo como lo entendemos, se opone a un relativismo cultural que niega tanto la posibilidad y necesidad de diálogo entre culturas, como la importancia de la construcción de un proyecto plural de universalidad que denominamos pluriversalidad. De hecho, el principio de la diferencia cultural opera tanto dentro de cada grupo por alteridades de clase, género, sexualidad, generación, ideología, etc. como entre grupos, desde escalas locales hasta escala mundial. El otro punto es observar el peligro de subordinar el proyecto de Estado plurinacional a lógicas nacionalistas y occidentalistas como apuntó ayer David Cortés. Esto necesariamente envuelve la descolonización del Estado en su forma moderna, que es lo que existe y prevalece, entendiendo esto teniendo como consecuencia la necesidad de la descolonización como un proceso largo, desigual y difícil, lo que es uno de nuestros retos mayores. En suma, entendemos la interculturalidad y el proyecto de Estado plurinacional como procesos, como campos de lucha y como horizontes de futuro que han de ser orientados por un proyecto descolonial de liberación. Esto nos lleva al segundo eje temático, que es el de la ecología de saberes, la justicia epistémica y educación. Una alternativa a la colonialidad del saber, postulamos lo que llamamos epistemologías del sur con Boaventura, Sosa Santo y mucha otra gente, como un método para democratizar los modos de producción y comunicación de conocimiento contra el sexo eurocéntrico y occidentalista que prima, un proyecto que implica mundializar las fuentes de conocimiento científico y diversificar a través de una ecología de saberes. Aquí entendemos el sur no como un lugar geográfico, sino como un lugar de enunciación político y epistemológico, lo que implica la necesidad de construir diálogos intercivilizacionales, epistémicos de carácter equitativo, una interculturalidad liberadora antirracista, antisexista y anticapitalista. Aquí es necesario interrogar la noción misma de diálogo, me parece que probablemente lo hemos hecho bastante, que es de procedencia liberal y porque tiende a asumir la equidad y no y negar asimetrías de poder. Boaventura de Sosa Santos habla de una ecología de saberes, haciendo una cartografía de los diferentes tipos de saberes y esgrimiendo criterios para entablar los diálogos. De nuevo, es importante entender los diálogos como un proceso político de redefiniciones y negociaciones continuas, donde se dilucidan y debaten ópticas culturales y proyectos históricos muchas veces en contienda. Un intelectual boliviano, Aymara, caracterizó los diálogos de saberes como tinkus epistémicos, haciendo alusión a una fiesta Aymara que comienza con conflictos y termina en armonía consensuada. Un ejemplo significativo son los diálogos que se dan en el contexto de los foros sociales entre distintos movimientos, feministas, indígenas, afrodescendientes, LGBT, campesinos, ecológicos, urbanos, juveniles, etc. Para buscar núcleos comunes, diríamos, para tejer las cadenas de la colonialidad con los lazos de liberación. La filósofa feminista María Lugones conceptualiza este horizonte de diálogos como unidad compleja. Para construir una nueva hegemonía en búsqueda de una nueva racionalidad de vida, el buen vivir, contra las opresiones de la modernidad capitalista en su momento de crisis civilizatoria, que es lo que llamamos buen vivir, es imprescindible reconocer las asimetrías de poder y las paradojas y contradicciones de los procesos de búsqueda y construcción de justicia epistémica. Es decir, tanto de la valorización de los saberes subalternizados como de la construcción de un nuevo sentido común intercultural. Esto requiere tanto descolonizar los modos de producción y comunicación del conocimiento, cómo construir nuevas formas de producir conocimiento crítico. Esta es una tarea colectiva, que es uno de los temas principales de esta conferencia, así que voy a mencionar rápidamente algunas cuestiones claves. Primero, las dificultades y paradojas de descolonizar el conocimiento a través de categorías y lógicas occidentales y en las instituciones que las producen y reproducen, lo que implica deconstruir y reconstruir las estructuras del conocimiento, incluyendo las instituciones educativas. Cuestionar quiénes son los intelectuales y desde dónde y para qué producen conocimiento crítico. Esto es lo que llamamos la geopolítica del conocimiento, lo que implica cambiar la geografía de la razón. El trazar las implicaciones, aquí tenía la noción de doble crítica, pero me tomaría mucho tiempo y yo sé que hay cuestiones de tiempo, que es una crítica desde adentro y con las mismas categorías de occidente y una crítica desde afuera. En clave caribeña y afrodescendiente diríamos que por un lado la razón de Caliban, el personaje de la tempestad de Shakespeare que aprende a maldecir al amo con su propio lenguaje y unas racionalidades que van más allá de Caliban, que es nuestro propio lenguaje, nuestra propia racionalidad. Y claro, aquí las implicaciones para la educación superior son fundamentales en interculturalizar universidades en general, en ganar de un nuevo proyecto de país, pero no solamente de las universidades, sino valorizar otros espacios, otros lugares de producción de conocimiento crítico. Esto me lleva al tercer punto, que es biodiversidad y buen vivir en clave afrodescendiente. Aquí comienzo introduciendo el concepto de colonialidad de la naturaleza, que lo gestaron Arturo Escobar y Edgardo Landen. Donde se entiende la naturaleza como un espacio fijo y neutral, a ser conquistado y utilizado para la ganancia del capital y el disfrute humano. Y donde el conocimiento de la naturaleza es para dominarla a través de la ciencia y la tecnología. Según lo establecido por innumerables discursos y prácticas en la Europa post-renacentista, y más allá de ella, esta colonialidad de la naturaleza incluye la clasificación en jerarquías ubicando a los no modernos, los primitivos y la naturaleza en el fondo de la escala. Esto es lo que el filósofo africano Emanuel Ezele llamaba el color de la razón. Visiones esencializadas de la naturaleza como fuera del dominio humano. Subordinación del cuerpo y la naturaleza a la mente. Ver a los productos de la tierra como si fueran productos del trabajo únicamente. Es decir, subordinar la naturaleza a los mercados impulsados por los seres humanos. La ubicación de ciertas naturalezas coloniales, de tercer mundo, cuerpos femeninos, colores de piel oscura, afuera del mundo masculino y neurocéntrico. Y la subalternización de todas las demás articulaciones de biología e historia a los regímenes modernos. Particularmente de aquellos que enactúan una continuidad entre lo natural, lo humano y lo supernatural. Es decir, entre el ser, el conocer y el hacer. A esto, a contrapunteo, postulamos una ecología política como alternativa. Por ejemplo, en el ecofeminismo de Vandana Chiva, se ha hecho una conexión entre la ciencia positivista, las estructuras patriarcales y la destrucción del medio ambiente. El predomino de la posición epistemológica del realismo en la ciencia también ha sido desafiado desde el principio de incertidumbre de Heisenberg hasta las teorías de la irreversibilidad, la no linealidad y la autoorganización y la complejidad desde la ciencia occidental misma. El enfoque marxista produjo una influyente perspectiva de la dialéctica de los organismos y del medio ambiente. Especialmente en el trabajo de los biólogos Levins y Lewontin, de la dialéctica de la biología. Desde este punto de vista, hay procesos de construcción mutua entre los organismos y el ambiente. Al complejizar más el binarismo entre naturaleza y cultura, estos biólogos contribuyeron a repensar las teorías basadas en este cribaje, incluyendo la evolución y la relación autogénea-filogénea. Aquí el planteamiento es que se tiene que ver la naturaleza como una construcción histórica. No es que no exista un mundo material, pero no la naturaleza como algo aparte de la historia, de la cultura, y es una concepción más ecológica, que le llamamos modo civilizacional de producción y apropiación del ambiente. Para Lev, las ciencias compartimentalizadas y las epistemologías existentes son incapaces de comprender esta complejidad. Por eso se plantea el concepto de ambiente en vez del ambiente del concepto de la naturaleza en aras de una ruptura epistémica que implica replantear la producción contra la integración de productividades económicas, ecológicas y una nueva economía fundada en las bases de una productividad ecotecnológica sustentable, y racionalidades múltiples de acuerdo a identidades culturales específicas y procesos concretos de apropiación de la naturaleza. Desde distintos regímenes culturales, por ejemplo, el régimen capitalista como las plantaciones, en contraste a regímenes locales como en el Pacífico, colombiano y ecuatoriano, que vamos a hablar un poco más de eso, lo que implica una idea distinta de la biodiversidad y su relación con la interculturalidad. Entonces voy al tema de la biodiversidad. La preocupación por la pérdida de diversidad biológica en el desarrollo internacional es nueva. El propio término solo se acuñó a mitad de los años 80 y solo se volvió prominente hacia finales de la década, sobre todo en la Cumbre Mundial de 1992, Conferencia de las Naciones Unidas en Ambiente y Desarrollo realizada en Rio de Janeiro, que creó la Convención de la Diversidad Biológica como uno de sus principales logros. Desde entonces, la preocupación de la biodiversidad se ha convertido en un impresionante movimiento científico político, produciendo un juego notable de actores e intervenciones, una multiplicidad de nuevos sitios institucionales que hablan sobre ella, desde organismos internacionales a los gobiernos, ONG, corporaciones y grupos de base. Entonces, desde esos diferentes lugares, lo que significa la biodiversidad y las implicaciones es muy distinta. Un organizador de estrategias e intervenciones mundiales, desde los inventarios taxonómicos básicos a la conservación integrada, ambiciosa y proyectos de desarrollo. Y una serie creciente de discursos expertos, desde la biología de la conservación y la planificación de la biodiversidad a la bioética. En apenas una década, la preocupación de biodiversidad posibilitó la creación de una inmensa red para la producción de naturaleza y cultura. Y aquí se ve el entrejuego de contrahegemonía y hegemonía, que requiere un análisis más dinámico de la biodiversidad. Entonces, por un lado, vamos a contrastar dos formas de entender la biodiversidad. Por un lado, lo que yo le llamo biodiversidad en clave neoliberal. Y luego lo vamos a contrastar con cómo se entiende la biodiversidad en los movimientos sociales afrodescendientes en el Pacífico, sobre todo en Ecuador y Colombia. O sea que es un continuo. El diagnóstico de las causas de pérdida de biodiversidad por los discursos dominantes es conducido principalmente con tono positivista, que deja por fuera muchos problemas pertinentes y perspectivas. Inclusive, en código neomartusianiano, planteando que es un problema de población, de exceso de población. El problema de la pérdida de biodiversidad. Esos marcos de la biodiversidad se localizan en parte en la intersección del conocimiento genético y la globalización. Y raramente se hace mención al capitalismo, la inagotable necesidad de recursos para satisfacer el estilo de vida de los países ricos, la imposición de la agricultura transgénica por cooperaciones como Monsantos y el sistema de mercado. Para algunos críticos, las prescripciones convencionales suponen una mercantilización de la biodiversidad, como un profesor de aquí, Joan Martínez Jalier, desarrollismo verde o una política compleja de cooptación, que deja intacto el marco subyacente de la economía y el mercado, que son hostiles a la naturaleza en el primer lugar. Y aquí es importante plantear la pregunta de si el movimiento de la biodiversidad contribuye a transformar nuestra comprensión de naturaleza en alguna forma significativa. En contraste a esto, se plantea la biodiversidad desde la óptica de los movimientos sociales, en particular el movimiento afro, que me parece que ha estado bastante ausente en esta discusión aquí. Y voy a hablar en particular del proceso de comunidades negras, que es un movimiento que surge sobre todo del Pacífico Sur colombiano, pero que también se organiza de manera binacional con el Ecuador. Este marco incorpora conceptos de territorio, biodiversidad, corredores de vida, economías locales, control territorial y desarrollo alternativo. El territorio se considera como un espacio fundamental y multidimensional para la creación y recreación de las prácticas ecológicas, económicas y culturales de las comunidades. Para el PCN, la biodiversidad equipara el territorio más la cultura. No hay ninguna conservación sin control territorial, ni la conservación puede existir por fuera de un encuadre que incorpore las poblaciones locales y las prácticas culturales. El Pacífico, que en el concepto del intelectual afroecuatoriano Juan García es la gran comarca, que trasciende, es una región translocal o transnacional que trasciende la división entre Colombia y Ecuador, sin desconocer la realidad patente del Estado-Nación. Se piensa en términos de corredores de vida, los modos viables de articulación entre las formas socioculturales de uso y el ambiente natural. Hay corredores de vida que enlazan a los ecosistemas del mangle, por ejemplo, a las colinas, a la parte media de los ríos, extendiéndose hacia adentro del bosque y aquellos construidos por actividades particulares, como la minería de oro tradicional o recolección de conchas por las mujeres en el área del manglare. Obviamente esto va a contracorriente de las corporaciones transnacionales y sus proyectos de minería. Cada uno de estos corredores está marcado por particulares modelos de movilidad, de relaciones sociales, género, parentesco, etnicidad, uso del ambiente y enlaces a otros corredores. Cada uno involucra un uso particular y estrategia de manejo del territorio. El territorio-región articula el proyecto de vida, y aquí hay una redefinición de cómo se entiende territorio, espacio y región, articula el proyecto de vida de las comunidades con el proyecto político del movimiento social. La estrategia política del territorio-región es esencial para fortalecer territorios específicos en sus dimensiones culturales, económicas y ecológicas. Podría decirse que el territorio-región es una categoría de manejo de los grupos étnicos, pero es más que eso. Va más allá de lo meramente étnico. En una categoría de relaciones interétnicas, la relación entre indígenas y afro es muy importante en el Pacífico, que apunta hacia la construcción de modelos de vida alternativa y de sociedad. implica un esfuerzo, o sea, esto es mucho más allá de una política de representación étnica. Implica un esfuerzo por explicar la diversidad biológica desde la perspectiva endógena de la lógica ecocultural del Pacífico. La demarcación de los territorios colectivos encaja en este marco y conjuga biodiversidad, interculturalidad y plurinacionalidad. Voy a terminar planteando dos conceptos rápidamente de buen vivir en clave de africanía. El primero es el concepto de uramba, que viene de Timbiquí, que es uno de los asentamientos en el Pacífico Sur colombiano. Y es a través de dos citas. La primera cita es de una líder estudiantil afrocolombiana que se llama Rudy Amanda Hurtado Garcés, sobre lo que significa uramba. Dice ella, la uramba es un escenario y una práctica ancestral de la comunidad afro de la costa pacífica del sur de Colombia. Uno de los principios en que se fundamenta es el compartir, donde cada integrante de la comunidad aporta desde lo que tiene en casa a la construcción de una comida colectiva para integrarse y hablar de las problemáticas que aquejan al conglomerado de la comunidad. En este sentido, el yo pon, tú pon y si no pon, también con, se convierte en el locus de enunciación de esta práctica ancestral comunitaria que integra la complejidad de la solidaridad pertenencia de estas comunidades. Y aquí quiero apuntar al concepto problemático y polivalente de ancestralidad, que se apropia de diferentes maneras. Y quiero plantear que cuando los activistas del PCN hablan sobre la comovisión de los grupos negros indígenas o sobre su conocimiento ancestral, ellos tienen en mente una manera de relacionarse con el mundo natural y de significarlo, que no implica una concepción esencialista y particularista de la ancestralidad. Y la otra cita es Ubuntu. Ubuntu es una filosofía antigua fundamentada en la noción de comunalismo. Yo soy porque nosotros somos, motivada por atributos como verdad, justicia y compasión. Esta filosofía no discrimina en base a raza, afluencia económica, estatus social o género. Es un flujo de vida que es el mismo para cada miembro de la raza humana. El Ubuntu no está ligado solo a la vida humana. También concierne el respeto por los animales y el ambiente. El adoptar esta filosofía busca por ende el crear un balance entre el yo y los otros, como también entre lo interno y lo externo. Esto es un planteamiento de un cosmopolitismo afro, que es un proyecto de nueva humanidad, no simplemente un proyecto de empoderamiento para la gente afro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.